Sigue veniendo la raza, compadre, claro que es este que dice Lucerito A decirle como una amenaza, compadre, suena más o menos así Una noche me quedé, contemplando el panorama Y en lo lejos de mi cielo, Lucero que lloraba Lucero que lloraba, por su amor una estrellita Y se escapaba del cielo y en la tierra se escondía Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos de escuchar tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos de escuchar tu llanto Después yo me transformé en paloma mensajera Alto, muy alto volé, confundiéndome en nebla Cuando volaba muy alto, su amor me parecía Una nube gigantesca culmina la sinceridad Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos de escuchar tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos de escuchar tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Y recuerda que siga bailando la raza, compadre